Pista por favor, silencio, silencio Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar él se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Y pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar él se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¡Pues a mí, ay! ¡Pues a mí, ay! ¡Pues a mí, ay! ¡Pues a mí, ay! Esto era solo para checar la pista Oyes bien, evidentemente ¿Cómo te escuchas? Sí, quizá un poquito más de pista en algunos Lo que pasa es que al principio sí está baja la pista O sea, al principio sí necesito que esté fuerte la pista Porque la pista empieza como... Sí, sí, muy piano, sí Piano, entonces que después le... En el segundo coro, Omar, es donde revienta Entonces ahí es... Exacto, por favor Cuidado con ligar Que me ha robado todo Que me ha robado todo Y no adelantes el glissando Todo sube y atacas al otro ¿Te acuerdas? Para que no veas todo Y con... Un, dos, luego sube y luego ataca al siguiente coro Que me ha robado todo Exacto, no lo adelantes Porque si no pierde... No estás poniendo el punto Ponle punto al todo No estás separado Y después viene el... No me voy a callar aquí Y sigo, ¿no? Pero que concluya la idea No la ligues a la siguiente ¿Vale? Sí ¿Cómo se llama el autor de esta canción? José Luis Perales Ah, muy bien ¿Y cómo se llama la canción? ¿Y cómo es él? ¿Y cómo se llama el artista? Deniz Arana Ok, muy bien ¿Cómo se sientes? Bien ¿Sí? Energéticamente, ¿cómo está? Muy, muy arriba Vamos a verlo, Juli ¿Cuál es la encomenda? ¿A quién envidia usted algo que va a despertar? Franceli A Franceli ¿Qué de Franceli? Dígalo Pues su libertad Ser ella sin importarle Sin límites Sin límites Sí Dígalo otra vez Envidio de Franceli Envidio de Franceli Su estar sin límites Y ser libre ¿Y eso qué va a pasar en usted? Se lo voy a robar Me lo voy a poner a mí Y lo va a despertar Me lo voy a despertar Ese es el poder que quiero ver Sí Lo demás no me preocupa Eso sí Porque son las alas Que usted necesitaba para volar Las quiero ver ya Vamos Cierra los ojos Concentrado Dennis De alguna vez se arranca un poco más al frente Porque no vas a estar hasta atrás No se va a mover tanto Al centro Sí, pero del centro hacia el frente Muy bien No vaya ¿Estamos listos? Cierra los ojos Dennis Con todo En posesión total Despertando los no límites La libertad al 100% Dennis 5 4 3 2 Qué honor Es un honor, ¿no? Para usted Cuidándote a los ojos Juraría Que tienes algo nuevo que contarme Empieza ya, mujer No tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar él se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Y pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Y pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Me ha robado todo Yo vi... Perfección en muchas cosas, pero ¿libre? ¿Por qué lo frenaste? Ya no lo voy a frenar Me encantó el montaje, me encantó la voz, me encantó... Pero... Pero... Ese último switch Que es realmente el más Al que... Por el cual usted vino esta ocasión No lo vi arriba Tu libertad ¿Qué importa? Este soy yo El amor es amor ¿Cuántos rojos? Eso no lo vi, Denise ¿Sabe a lo que me refiero, no? ¿Seguro? Sí Es tu última oportunidad Te queremos ver en absoluta libertad total En la plenitud de tu ser aquí ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Sabes lo que significa? ¿Sabes lo que vas a sentir con ello? Cierra los ojos ¡Denis! Cinco, cuatro, tres, dos ¡Libre! ¿Más? No tengas miedo Quizás para mañana sea tarde Quizás para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¡Auch! ¿En qué lugar él se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¡Más! ¿A qué dedica el tiempo libre? Y preguntarle ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¡Fuega, hombre! ¡Fuega! ¡Fuega, hombre! ¡Fuega, hombre! ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo Me ha robado todo Mucho mejor Esa me gustó La última nota Sí Pero histriónicamente me gustó más Sí, sí Ahí está Y todavía sé que tienes un paso más que dar Sí ¿Por qué te lo guardas, Dennis? ¿Ya? El placer de cantar bonito El placer de tener una lógica física Ahora dame todo lo demás Que eso es lo que viniste a esta tierra Para que eso pase Tienes que tener perfecto el montaje Y como te desconectaste en la última y la ligaste Entonces en el momento que tú haces algo Y dices, me equivoqué Entonces vas haciendo esto Y por eso compensó tanto en la última nota Porque dices, tengo que echarle porque me acabo de equivocar Entonces tenlo perfecto Para que puedas entregarte con total libertad de esto Va a ser una gran noche Te va a ir espectacular Entonces no te permitas por un detallito desconectarte No lo hagas Disfrútalo, regálatelo a ti Te lo mereces ¿Cómo se llama el autor? José Luis Perales Gracias Muy bien ¿Por qué, José Luis? ¿Por qué es eso? ¿Cómo se llama el autor de la canción? José Luis Perales ¿Por qué dices tan... Yo no me recordaba mucho el nombre del autor Y entonces me decía todos los días Y me dice, un hilo con pera O pera, manzana, frutas, algo Piensa algo así Y entonces le digo, José Luis, cocteles ¿Pero checará audio? ¿Pero checará audio? José Luis, cocteles ¿Tocócteles? ¿Cócteles? ¿Cócteles? Bien